Significa bueno, nitidez y consistencia. Para mí, es importante, es me da fuerza, si es genial y me encanta. Sí, soy feliz y me siento bien con todo. Sí, es importante para mí, con para todo, porque esos partidos es como final. Si todos los partidos en la liga es muy difícil. ¡Gracias!